¡Suscríbete al canal! Los personajes más débiles morirán, y quedando más claro qué bando está con quién. Para facilitar la narración, nos iremos por las tres familias principales. Empecemos por los Lannister, que trae los acontecimientos de la temporada anterior, donde Cersei es humillada y destrozada, para su interior jura que retomará el control de las cosas. Cersei intenta aliarse con los Tyrell, pero estos no ceden. Después de que el gorrión supremo vuelve a citar al juicio como tal, cita a todos los seguidores a los Tyrell por los crímenes de Sodomia de Sjirloras, y a Cersei por los crímenes de incesto. Sin embargo, Cersei Lannister no asiste al juicio, ni tampoco su hijo Tome, quien había sido retenido en sus aposentos por la montaña, el guardia zombificado de Cersei. El gorrión supremo procede aún así con el juicio de Sjirloras, diciendo que la pena será mayor para Cersei por ausentarse. Lo que nadie se esperaba es que Cersei, aprovechando que todos sus enemigos se encontraban en el septo, utilizaría las reservas de fuego valyrio ocultos debajo de la ciudad para hacer estallar el edificio junto con todos sus enemigos. Tome no puede lidiar con esta masacre, después de todo es solo un niño, y se suicida tras ver la destrucción del septo, lo que orilla a Cersei al volverse la reina de King's Landing y por lo tanto la reina de los Siete Reinos. Jaime se encontraba lidiando batallas fuera e incluso cediéndole su espada a Brin of Tart, una de las personas a las que más se estima. Pero al volver a King's Landing y toparse con toda esa destrucción, no puede más que ver con ojos de horror a su amada hermana. Mientras tanto, Tyrion y el resto de los aliados de Daenerys Targaryen intentan tener el control de Meryn, mientras Daenerys se encuentra desaparecida tras subir con Drogon del Coliseo en la temporada anterior. Tyrion logra tener paz a costa de diversas alianzas, pero la rebelión se hace presente así como la presencia de la esclavitud. Es cuando Daenerys, quien había convencido a los dos Raki de aliarse a su causa, regresa con Drogon y liberando a sus otros dos dragones, destruye a los amos y retoma el control de Meryn, terminando su arco con el hecho de que ya no se puede esperar más al trono que merece por derecho, y decide usar todo lo que tiene para dirigirse a King's Landing, y retomar lo que le fue arrebatada a su familia, el trono de hierro. Los Stark, por otro lado, igual pasaron por una odisea. Bran Stark comprende su papel como el Cuervo de Tres Ojos, una especie de manto místico donde no solo puede controlar seres vivos, sino igual ver y afectar el pasado de Westeros, algo que le cuesta la vida de sus amigos y que a duras penas logra escapar de un ataque del Rey de la Noche. Arya Stark aprende a lidiar con su ceguera e incluso volviéndose una hábil combatiente. Harta de la opresión y ataques que sufría de la subordinada de Jaquen, tras Arya recuperar su vista, se dispone a enfrentar la muerte, para poder ser libre del Templo del Dios de los Muchos Rostros. Tras lograrlo, Arya domina ya la habilidad de robar identidades, así como ser una talentosa asesina, por lo que su primer paso para la redención de su familia es asesinar a Walder Frey, el que orquestó la boda roja con el asesinato de su hermano Rob y su madre, Catelyn Stark. Por último, Jon es resucitado por Melisandre gracias al Dios del Fuego. Jon ejecuta a los miembros de la Guardia que lo traicionaron y sabe que no tiene tiempo que perder, por lo que necesita unificar el Norte para que sea bastión contra los muertos que se aproximan. Jon Snow sabe que debe recuperar su hogar, Winterfell, para tener control del Norte, por lo que empieza una alianza de todas las casas que no reconocen a Ramsay Bolton como Rey, y se dispone a tener una de las batallas más intensas que se hayan visto en toda la saga, conocida como la Batalla de los Bastardos. Jon Snow empieza a perder dicha batalla, y es cuando su hermana Sansa, que había logrado escapar del castillo, hace un trato con Baelish para que auxilie con el Ejército del Nido de las Águilas y destruyan la resistencia de Ramsay Bolton, con Sansa Stark siendo quien asesine personalmente a Ramsay tras todos los abusos que sufrió de su parte. Con el castillo en su poder, Jon reúne a todas las tropas, porque ahora se había vuelto realidad algo que toda la serie se habría pregonado. El invierno no se acerca, ya está aquí, y trae consigo una horda de muertos. Así termina esta temporada con cuatro principales frentes que era inevitable su choque, los Lannister contra los Targaryen y los Stark resistiendo en el Norte buscando unir todo Westeros. Esta temporada, la más intensa a mi parecer, es crucial para entender a dónde se caminará todo en la batalla final contra el Rey de la Noche. ¿Y tú? ¿Quién crees que termine en el Trono de Hierro? Te leemos en los comentarios. Esperamos te haya agradado este video, no olvides darle like, activar la campanita y suscribirte, esto de verdad nos ayuda bastante a poderte seguir trayendo videos. Yo soy Rorschach y nos vamos a la siguiente en The Watchtower.